hola sean ustedes bienvenidos a este su canal doctor islas yo soy roberto islas y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante verán hace unos días en instagram pregunté qué tema les gustaría que abordar en uno de mis vídeos aquí en youtube y estas fueron algunas de las respuestas y bueno finalmente el tema que elegí para hablar primero es el tema de hipotiroidismo ya en mi perfil de tiktok había hecho un vídeo hablando sobre este tema de hipotiroidismo que por cierto aquí se los dejo para que lo vean rápidamente el principal objetivo de este vídeo era hablar de los síntomas de hipotiroidismo últimamente se me olvidan mucho las cosas me siento triste cansada no tengo ganas de hacer nada me siento deprimida siento que subido mucho de peso a pesar de que trato de no comer más y eso no es lo peor siento que se me cae el cabello a cada rato lo siento muy finito ya veo me doy cuenta de más que trae sudadera pero no está haciendo frío pues últimamente me da mucho frío además de que tengo que ser mucha crema humectante siento mi piel muy seca de casualidad no sufres de estreñimiento bueno si últimamente me sucede que me cuesta trabajo ir al baño y en cuanto a tu periodo menstrual eres regular pues de hecho de un tiempo acá mis periodos son más irregulares bueno todos esos síntomas nos hacen pensar en un padecimiento que se llama hipotiroidismo el cual es un desorden de las hormonas de la glándula tiroides pero bueno no nos demoremos más y comencemos con este interesante tema primero que nada hay que decir que la tiroides es una glándula que tenemos en el cuello la tiroides la recojoides o como malísimo chiste ya lo sé bueno el hipotiroidismo es un estado hipometabólico es decir que el metabolismo está funcionando lentamente esto como resultado de la disminución de las hormonas tiroideas en los tejidos esta enfermedad es más común en las mujeres jóvenes las causas del hipotiroidismo las vamos a dividir en tres en primarias secundarias y terciarias e incluso periféricas o extra tiroideas es decir fuera de la tiroides pero deben saber que la mayoría de las causas del hipotiroidismo son de origen primario con un 99% las causas de hipotiroidismo primario pueden ser inmunológicas como la tiroiditis de Hashimoto la cual es la causa más frecuente de todas pero otras causas de hipotiroidismo primario inmunológico son la tiroiditis posparto así como la tiroiditis atrófica ahora también dentro del hipotiroidismo primario están las causas hiatrogénicas es decir aquellas causas que fueron consecuencia de una intervención médica por ejemplo secundarias a una radiación del cuello también dentro de las causas primarias de hipotiroidismo encontramos las causas farmacológicas por ejemplo la utilización de amiodarona litio también por ejemplo la deficiencia de yodo o la utilización de sulfonamidas ahora pasemos a las causas secundarias como lo son los tumores de la hipófisis que es una glándula que tenemos en la cabeza otra causa secundaria del hipotiroidismo es el síndrome de Sheehan ahora las causas terciarias pueden ser tumores hipotalámicos es decir también de la cabeza y las causas periféricas es decir que fuera de la tiroides es una resistencia a las hormonas tiroideas es decir que los tejidos de nuestro cuerpo se resisten a la acción de las hormonas tiroideas los síntomas más frecuentes son fatiga intolerancia al frío somnolencia aumento de peso sentirse débil dolor muscular sentirse lento hiporreflexia es decir los reflejos osteotendinosos están disminuidos también puede haber cambios en la voz que se haga más gruesa más ronca puede haber estreñimiento irregularidades menstruales como lo veíamos en el vídeo de tick tock la piel puede estar seca lo que hace que las personas que tienen hipotiroidismo utilicen más cremas para humectar su piel también estos pacientes tienen el cabello quebradizo muy delgaditos se les cae puede llegar a haber infertilidad en algunos casos en casos muy raros puede haber hipertensión arterial y falla cardíaca hay una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico esto se refiere a algunas alteraciones en las pruebas de función tiroidea que obviamente son compatibles con hipotiroidismo pero aquí en pacientes asintomáticos en otras palabras tienen los laboratorios alterados las hormonas los niveles salen alterados pero estos pacientes no tienen síntomas muy claros de hipotiroidismo y también hay una cosa que se llama coma mixedematoso que es la forma más grave de hipotiroidismo y aquí el frío las infecciones y los barbitúricos son desencadenantes de esta forma grave el tratamiento de elección en este caso consiste en tiroxina intravenosa pero ahora cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo en hipotiroidismo la hormona tsh es decir hormona estimuladora de la tiroides la vamos a encontrar elevada mientras que la hormona t4 libre la vamos a encontrar baja y hay algunas alteraciones de laboratorio que también van a estar alteradas algunas veces no siempre por ejemplo colesterol alto hiponatremia es decir que la sal en nuestra sangre va a estar bajita puede haber anemia y finalmente llegamos a la parte del tratamiento el tratamiento del hipotiroidismo es con levotiroxina la dosis se ajusta dependiendo de los niveles de las hormonas tiroideas que les acabo de mencionar pero no se preocupen que de eso se encarga su médico hay que ser muy cuidadosos como médicos a la hora que damos las dosis de este medicamento porque qué sucede si nos excedemos con la dosis hay más riesgo de desarrollar osteoporosis por ejemplo y antes de iniciar el tratamiento es muy importante descartar insuficiencia suprarrenal es muy muy importante que los pacientes con hipotiroidismo le den seguimiento a su patología a su padecimiento es decir tienen que estar yendo a revisiones continuas para ver cómo van evolucionando para ir midiendo sus niveles de hormona tiroidea y ajustar la dosis del medicamento entonces pues aquí llegamos al final de este vídeo si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal de igual manera los invito a que me sigan en mi otro canal el librero del doctor islas donde hablo de literatura y cosas sobre cultura libros etcétera yo soy roberto islas y nos vemos hasta la próxima